A 163 días de la jornada electoral del 1 de julio del 2018 y con un mitin en la explanada del Palacio Municipal de Benito Juárez, Emiliano Ramos inició su pre-campaña para la presidencia municipal por el PRD, donde aseguró que sacará al mal gobierno de Remberto Estrada, pues le ha fallado a la ciudadanía en materia de seguridad pública. Acompañado de la diputada federal Ivanova Pol, el líder de su partido en el estado Jorge Aguilar Osorio y cerca de 50 personas entre PRDistas e integrantes de la Unión General Obrera Campesina Popular, Ramos Hernández afirmó que arrancará su pre-campaña de 10 días que le servirá para visitar a la militancia. Por otro lado, felicitó al también precandidato Edgar Monsiváis, el cachorro, por sumarse y señaló que el PRD es un partido democrático y abierto a los ciudadanos.